Los muros de la capital egipcia recuerdan a resquicios la revolución. Una década después de la revuelta del 25 de enero, las calles muestran solo unos restos de las pintadas de lo que fue también una explosión artística. Ahora muchos artistas han optado por exponer sus obras en galerías privadas, lejos de miradas indiscretas y solo para un público selecto, aunque no por ello sin cortapisas. La cineasta Amal Ramsís, que vive entre España y Egipto, se muestra sorprendida por cómo los jóvenes egipcios siguen creando espacios, aunque alejados de la vista de las autoridades. Ahora es casi imposible, no casi no, es imposible filmar por la calle, es casi imposible tratar, bueno, intentar conseguir permiso de la censura para temas políticos, es imposible coger una cámara, aunque sea pequeña, por la calle. Egipto se ha convertido en un lugar complejo, dicen los artistas, muchos de los cuales se han ido del país, dejando atrás su fuente de inspiración y unas calles que fueron museo y que son ahora solo un recuerdo en la memoria colectiva. Gracias. 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 Gracias.